muy buenas hoy día de entreno rodador asfalto básicamente descarto ir por la tierra porque entre las tormentas de primero de septiembre que nos destrozaron las sendas y caminos de la zona y las lluvias que estamos teniendo estos últimos días los caminos son un auténtico barrizal y hoy tenía claro que si volvía a llover cosa que ha pasado pues que no que no iba a sacar otra vez la doble que la tengo limpia es que la rígida también la tengo limpia y no la quiero manchar así que rígida para la salida y terreno rodador que todo lo que sea dar pedales ayuda y ahora vamos al grano a lo importante a lo que de verdad vamos a tratar en este vídeo he sacado una serie de conclusiones en relación con la participación en la carrera de vilafames me comen las moscas lo siento de estas conclusiones quiero hacer una pequeña exposición de lo que creo yo que servirá a aquellos que quieren empezar a competir o que ya están compitiendo pero tienen algunas dudas sobre qué accesorios deben llevar para solventar cualquier pega que tengan en la carrera que preparativos iniciales y que deben mirar en la bici antes de ir a competir para hacerlo con ciertas garantías de éxito y qué logística a nivel de líquidos y de alimentación deben tener en cuenta para llevarlos y no sufrir una pájara durante la misma con estas tres ideas básicas empezamos bueno empezamos pero la bici que llevo hoy no es la que toca así que hacemos un cambio de bici y ahora sí empezamos y ya tenemos aquí a la bici que usé en la carrera en la última carrera tal cual la llevaba durante la misma y me sirve como ejemplo perfecto para explicaros las cosas que hay que tener en cuenta días antes de participar en un evento de esa clase mirad yo lo primero que mire y además me di cuenta tres semanas antes cuando fui a hacer el reconocimiento del circuito de vilafamés que el neumático de atrás me iba resbalando a cada toque de freno me iba resbalando eso no es normal lo normal es que agarre y si apuras entonces es que resbale lo que hice fue pasar el neumático de delante que estaba al 50% de subida este neumático lo pasé aquí detrás con lo cual estoy dando atrás un taqueado bastante más fuerte del que tenía pero con un neumático bastante más gastado al 50% de subida útil y le monté el mismo neumático que llevaba adelante nuevo de otra vez el neumático que llevo ahora es el forecaster por aquí no se ve lo que voy a enseñar está por aquí miradlo maxis forecaster un neumático que delante agarra brutal y detrás pues tanto de lo mismo de hecho varios tramos que hice fue incapaz de hacerlos el día del reconocimiento porque el neumático de atrás no agarraba lo suficiente y no había manera de hacer aquellas subidas en cambio el día de la carrera con este neumático sí que fui capaz de hacerlo aprovechando el cambio de ruedas metí líquido para el tubeless en el caso de que no tengáis que cambiar ruedas revisar el líquido para que la carrera no se nos vaya al traste con un pinchazo echar al traste vamos a cambiar de palabra echarlo todo a perder segundo punto que yo mire y que también considero importantísimo el estado de nuestra cadena 75 por ciento de desgaste no me la jugué la cambie tercer punto que revisé pastillas de freno la llevaba bastante al límite cambie pastillas delanteras y pastillas traseras que como veis las que he puesto tienen un sistema de aeración añadido con unas aletas que sobresalen por encima de la pinza del freno ya os contaré qué tal funcionan de momento bien cuarto elemento que supervisé en la bici presión de amortiguador y suspensión aconsejo revisarlo otro punto que revise y que forma parte de esos grandes olvidados que no nos damos cuenta pero que en mi caso revise y revise con acierto porque lo llevaba flojo el tornillo de sujeción de nuestro asiento este tornillo lo llevaba bastante flojito me tocó apretar dar unas cuantas vueltecitas y al de atrás también lo acabé de ajustar y otro punto y con este ya considero que está bastante bien revisada la bici es otro gran olvidado las calas las calas de nuestras zapatillas se sujetan con dos tornillos muy pequeños que mantienen nuestra zapatilla enganchada al pedal si se suelta un tornillo de estos la carrera se nos va al traste fijaros qué tontería echar al traste vamos a cambiar de palabra echarlo todo a perder no cuesta nada revisarlos ver que están bien apretados y listo por supuesto proceder a la limpieza de la bici al engrase de la cadena al ajeitado de las partes móviles del cambio a comprobar que todo el cambio funcionaba perfectamente que los pedales estaban bien ajustados si queréis ir un poquito más allá podéis revisar todas las todas las zonas móviles de la bici del basculante bueno eso ya cada cual hasta ahí el apartado revisión ahora vamos a pasar al apartado herramientas útiles que llevamos para salvar cualquier imprevisto que nos pueda ocurrir durante la carrera un pinchazo una avería una floje de cualquier parte de tornillería etcétera etcétera mirad en esto no hay una ciencia exacta cada uno se lo monta como quiere yo en mi caso estudié muy mucho como quería la disposición de mis herramientas y mis accesorios y opté por esta por esta base y también aprovecho para hablaros de cómo llevaban los líquidos porque también tiene que ver mira en mi caso tengo doble botellero lo lógico y normal vaya mosquitos los mosquitos están hinchando lo lógico y normal es llevar una botella con agua y otra con sales minerales llevando el doble botellero y después las herramientas las puede llevar repartidas entre el mayor que llevamos los bolsillos del mayor o aquí puedes meter los tubos de co2 aquí puedes meter la recámara aquí en la bolsa puedes meter otras herramientas las multiusos y no hace falta llevar mochila eso es lo normal yo opté por llevar mochila y además desde este verano que siempre la llevo por una sencilla razón llevo la cámara llevo la cámara llevo las baterías llevo mirad bolsillos donde llevo el trapito para limpiar la lente ya que si la limpio con el guante acaba borrosa ya lo probé una vez y no me gustó nada bolsillo mirad bolsillo donde llevo mis baterías la verdad es que me va muy bien y tal como vas avanzando la carrera la mochila va perdiendo peso y lo único que te hace es sudar más pero aparte de eso molestia cero en este caso llevo un arné que funciona muy bien que se ajusta muy bien y muy contento con ella yo en mi caso opté por llevar una botella con sales minerales y una botella que no es una botella es un bote de herramientas y aquí os voy a enseñar todas las herramientas que yo considero que son importantes de llevar o interesantes la mascarilla fundamental en estos tiempos que corren aquí tengo mi juego de mechas para los pinchazos ya ahora llevo aquí mi bombita de aire que es pequeñita pero que hace su trabajo va increíble y mirad qué pequeña que es ahora eso sí como pinches te vas a empezar a manchar pero tiene buena capacidad otra cosita que llevo vamos a ver ya que hablamos de inflar la rueda mirad esto es fundamental botes de co2 con la boquilla ya preparada sólo tengo girar apretar y cargamos el neumático en en 00 y otro de recambio más cositas que llevo mirad en esa bolsita llevo eslabón rápido es ram eslabón rápido simano porque el mismo bote lo uso para los dos bicis así no tengo que estar haciendo malabarismos un quitao buses para desenroscarlo rápidamente un obús de recambio por si rompo el que llevo los botes de co2 las mechas la bomba multi herramientas fundamental con todo tipo de llaves hay en que usan la tornillería de nuestra bici bueno ya veis que va muy bien equipada y por supuesto aquí llevo un troncha cadenas algo fundamental en el caso de que tengamos que cambiar cadena porque el edadón rápido si los dos cadenas poca función nos va a hacer cosas que también llevo y que considero útiles y que a veces pasamos por alto y que de hecho justo antes de la carrera me sirvió para echar una mano a un colega mirad bridas en total llevo cuatro bandos por aquí dentro y estas dos utilidad de las bridas múltiple en el caso del colega tenía el dorsal estaba poniendo dorsal sólo tenía una brida en la bolsa que le dieron sólo lleva una brida o le cayeron no sé qué le pasó y no tenía manera de colocar el dorsal pues mirad problema solucionado otra cosa para que nos puede servir nuestra brida o bridas pues mirad si juntamos dos bridas una con otra y las pasamos alrededor de nuestra zapatilla en el caso de que ésta el boa se estropee o el cable se acabe rompiendo lo que podemos hacer es unir las dos y apretarlas con lo cual vamos a tener la zapatilla perfectamente acoplada a nuestro pie y sin problemas es una opción también nos puede servir pues para enganchar cualquier pieza que se nos ha soltado o cualquier tornillo que va por ahí pegando yo que sé no sé utilidad tiene bridas gomas de pollo también me gusta llevarlas siempre son útiles para enganchar cualquier cosa y lo más importante que no lo he dicho aquí llevo una bolsita con la recámara y desmontables que también los llevo aquí en la bolsa estos son todos los utensilios que llevé en la carrera herramientas y por último os voy a detallar el tema logístico de líquidos y de comida en cuestión de líquidos botellín con bebida isotónica y sales minerales que me duró prácticamente toda la carrera en primer habituallamiento lo recargué con agua pero bueno ya me iba bien cada hora tomé una pastilla de sales minerales con lo cual ya tenía durante esa hora garantizada el aporte de sales minerales que necesitaba en cuanto a líquidos también voy con mi bolsa litro y medio de agua en cuanto a comida opté por dos vías barritas energéticas y sobres con gel las barritas energéticas consumí una en la primera hora de recorrido y otra en la segunda y ya como llegué antes de la tercera ya no me hizo falta si hubiese necesitado un aporte extra llevaba esos geles que son fáciles de consumir y que se absorben rápidamente por el organismo y te dan energía instantánea no es lo que más me gusta porque igual que te da ese subido en tan rápido también te da un bajón rápido por lo cual durante la carrera mi preferencia estuvo con las barritas y me funcionó genial cero problemas llegué perfecto de energía perfecto en ningún momento no te desfallecimiento al contrario fui de menos a más y poco más os puedo comentar sobre el tema que hemos tratado hoy os he metido una buena chapa lo siento pero es lo que hay lo importante es transmitir conocimientos experiencia y en comentarios explicar vosotros qué es lo que soléis llevar en las carreras en vuestras salidas si tenéis alguna duda y cualquier aportación siempre será bienvenida y hasta aquí todo lo que tenía que contaros hoy sobre mi estrategia en la carrera espero que sirva de ayuda nos vemos adiós